Ahí está la nota de voz de don Rafael Fulcar, ex jugador de las Águilas, traído del escogido para las Águilas Ibaeñas y se coronó campeón con las Águilas Ibaeñas, criticando al equipo cuando el equipo está en un momento difícil. Atención cadena, aplauso para Rafael Fulcar, si quiere buscar un chima de sonido, que se ponga en lista para que busque mejor sonido, que le damos sonido, si quiere sonido, Pocotó, ahí está el hombre acabándote, al capitán lo va a cambiar, no se sabe quién es capitán porque aquí no se ha nombrado capitán, pero se supone que soy yo, ya ustedes saben, vamos poniendo la pila mi gente, para callarle la boca, a Fulcar y a quien lo está mandando demandado también, que son la gente de, ya ustedes saben, otra cosa, mándenla para adelante si quieren la nota de voz, que se mame un c*** atentamente Juan Carlos Pérez, que esta supuesta está sonando de que sea un futuro gerente, o asistente a gerente en las Águilas Ibaeñas, ¿quién va a querer gerente así para tener más problemas de lo que hay? Que se mame un c*** y todo su mandado con toda su gente, gran mierda, aquí lo que estamos sufriendo somos nosotros, lo que estamos jugando ahora, cuando él jugó no existían las redes, no existía ninguna de esta mierda, y ahora que nosotros estamos pasando la de nosotros, la de Caín, los superhéroes, los que ganaron 20 coronas una tarde a la otra en esos años, que están dolidos, que no le den su anillo, esos son los que están hablando pila de m***, que se mame un c***, no tenían que dar el anillo a ninguno, ellos ganaron en su tiempo y nos critican y nos acaban, que se vayan para la m*** de todos, gran cosa chicho, aquí no estamos para gente, nosotros somos nosotros una familia, los que estamos aquí sufriendo nosotros, el que está en la grada y el que está en su casa, puede darle toda la m*** que quiera, pero el que sufre somos nosotros.